Venía porque fue una sorpresa muy grande, hace... bueno, ya sé que estoy quebrada, no puedo movilizar mucho, pero me llamaron del Hospital Álvarez para... ellos van a editar un libro para juntar fondos precisamente para el Hospital Álvarez. Y yo quería, bueno, digamos, mandar alguna poesía mía o bien todo mi currículo para que salga en un libro. Y les dije que sí, me encantaba la vida. Y le mandé una poesía que se llama Ojos de Otoño y que se lo dedicara a los 16 años, a una que fue profesora mía, yo creo que todas las deben conocer, Tudi Richter, porque fue profesora del Colegio Nacional, de la Escuela Técnica, de Salgado Corazón. Mandé esa poesía. Conjuntamente, a los dos o tres días, me llama mi madrina, que es la embajadora, la presidente de todos los embajadores de la paz del mundo, y me dijo que estaban haciendo una antología que se llamaba De Paz y Amor y que ya se había olvidado decirme. Estuve en Estados Unidos más o menos tres meses y me dijo, bueno, más o menos te mando a decir qué es lo que queremos. Son dos poesías por cada escritor. Y bueno, finalmente mandé una poesía que leíste a Susana Salvareza, en realidad tenía dos, las ensamblé, y se llama A ti mi Dios, y una que está presente aquí, que es mi mami del corazón, mi madrina también, que se llama así el tema, Madre del corazón. Y cuando viene mi madrina ahora de regreso de su viaje por Estados Unidos y varios lugares, me dijo si podía mandarle alguna otra. Claro, no me acordaba yo, yo por ahí no me considero muy escritora porque tengo un libro editado, pero es como que yo a mis escritos enseguida, a mis poesías, les pongo enseguida música. Entonces paso a ser como cantautora. Y le digo, mirá, no me di cuenta de mandarte el tema que le hicimos a Santo Padre Pío junto con mi mami. Mándamela, me dice. Y después manda otro correo, me dice, mandame otra poesía más. Esto será un libro, será una antología que se llama De Paz y Amor, y se entregará a todos los líderes religiosos, a todos los líderes políticos, va a recorrer el mundo entero. Le van a entregar varios al Papa Santisto. O sea que para mí esto es más que una inmensa alegría, que cuatro poesías mías recorrerán el mundo entero. Así que esta poesía que iba al Álvarez, también la agregué, digamos, a esta antología, y me aceptaron las cuatro. Creo que por Entre Ríos fuimos seleccionados dos. Chicos me dijeron que era muy joven, no tengo el gusto de conocerlo, de San José y yo. Así que, bueno, de dos poesías, vamos con cuatro. Así que soy más que feliz de la vida. Eso es lo que más quería contar, que me enorgullece enormemente, y bueno, poder representar a cada esta ciudad y a la provincia.